La Oficina de Gestión Ambiental y la Administración del Mercado de la Municipalidad de Pérez Celedón, además de la Asociación de Mujeres Internacionales, llevarán a cabo la campaña denominada Mercadito Ambiental. Esta será en el Parque Principal del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses, en San Isidro de El General, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Se realizará canje de productos reciclables. Por cada medio kilo de tapitas plásticas se le dará un kilo de abono orgánico y cuatro kilos de residuos de ciclajes también les darán abono. Asimismo, hacen un llamado a la población para que lleven baterías o pilas usadas. Aprovechen esta campaña que se hará durante dos días y muy cerquita del Centro Generaleño.